La historia comenzó en la madrugada del sábado cuando la policía de la zona desactivó dos fiestas clandestinas allí incautó un equipo de música, equipos de sonido, parlantes luego durante el domingo recibieron una denuncia acerca de una tercera fiesta clandestina y cuando llegaron a esa zona se dieron cuenta que no había tal fiesta Habitualmente quienes eligen para veranear Reta justamente lo hacen porque es un ambiente familiar, por eso también llama la atención estas imágenes que estamos compartiendo y esta noticia A lo largo de enero y de estas horas de febrero la intención de los funcionarios de cualquier municipio en la provincia de Buenos Aires, cualquier municipio veraniego donde se puedan pasar vacaciones es desactivar esa fiesta Claro, mientras entendieron los policías que era una emboscada y fueron atacados a piedrazos, también era atacada la comisaría de la zona donde había menos personal policial naturalmente comienza una investigación de la cual estaremos dando parte obviamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.